...mujeres más hermosas que han estado con nosotros, apoyándonos y siempre están al lado. ¿Y tú qué dices? ¡Para yo! ¡Para yo! ¡Para yo! ¿Y tú qué dices? ¡Para yo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención! 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 Oye, ven acá. Dime la verdad. ¿Dónde está Milagro? Milagro te dijo que no hay que quitar a la capa, ¿sí o no? Déjame ver a todos ellos. ¡Eh, Milagro! ¡Vaya! ¡Atención! Yo quiero hablar en nombre de toda la nueva generación de la música navajera. ¿Ustedes saben quién es él? Él es Rafa Pérez. Él es Edna Dayan. Y Juan Manuel Villas-Mías. Él es Kuzi. Que grabamos. Y tú vienes a casa cuando te comencemos. Petri Castro. Con aire de la vida. Espérate que él es el último. Él es mi paisano del alma. Miren. La cámara. ¿Dónde está la cámara? La cámara. Esta, esta cicatriz que tengo aquí. Esta cicatriz que tengo aquí. Me la hizo el hijo de puta. Con un cortaguña. Porque le manché una camisa con un mamón. Con un mamón. ¡Ya! Y hubo sangre hasta que era el día. Y unos días y unos días para llegar. Ella es Karen Lizarazo. De Aguantita. Y ella me mandó un trago. Que lo tengo en el estudio de grabación. Mi estudio de grabación es aquí. ¿Cómo es que se llama ese trago? El molegancho. El molegancho. El problema es que da ganas de pelear y de copiar. Ok. Y por último. No, perdón. El mole. Diego Daza. Con esa caqueta aunque hay que tener fuerte. Y, no necesita presentación. Todos. Saben el amor inmenso que siento contigo por tus canciones. Media carrera mía. Ten tus manos negroes. Ten tus manos negroes. ¡Te adoro que es negro! ¡Feliciano! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!